Bueno, llegó Juan y hay música nueva compadre, vamos a repetirla. Se llama... Qué belleza. ¿Cómo se llama esta? Son Amores. Son Amores, completica. Por ahí dale soy. Amorítica. Guagua, 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 y se quedó guagua. Porque la muerte ahora solo es algo pasajero, yo busco a alguien que me quiera por siempre, si me ante hay querida, yo busco a alguien que me dé su cariño, y en estos tiempos eso no pasará. Súbalo, 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 dice. Yo me dañado, no confío en nadie, yo busco a alguien que me quiera por siempre, si me ante hay querida. Pa' que no vuelva a pasarme, yo me dañado, no confío en nadie, yo busco a alguien que me quiera por siempre, si me ante hay querida. Súbalo, 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 ah, guagua, son amores, amores que matan, eso ya no quiero, se va a más, se va a más, se va a más, se va a más. No confío en nadie, yo he vendido algo, padres que no vuelva a pasarme, yo me dañado, ¡ una nación! La máquina cuando ella no se llama No cojones, no hay que producir Una amenitiva, sincera o sincera Ay, sube los callos Son amores, amores que matan Eso ya no quiero, que la mineta llena Y ahora te lo veo, vega Te sientas con mi mozala Dicen que es su primo Que posecito, posecito, posecito Y ahora, uy, ve, uy, vela Me decía, su primo Ay, ay, con Vinicio, ay, Vinicio Ay, Vinicio